Música Gracias a todo nuestro público Hoy, bueno, estamos Para nosotros también es una fiesta Nos sentimos muy emocionados Con todo esto, agradecerles por ello Y estamos A su servicio, como siempre lo decimos Y es parte de nuestra filosofía Chiquitines está al servicio de los niños Al servicio de los papis, de las mamis Todo en cuanto a En cuanto a moda Ropa, accesorios Y zapatillas Solo en un solo lugar Tienda Chiquitines Chibote Ahora en la ciudad de Chibote Y pues esto Que enorme felicidad Uno se siente porque No pensamos que íbamos a tener esta acogida Tan fuerte y verdad Muchas gracias a todos ustedes Vamos a dar lo mejor de nosotros Para traer estas novedades Exclusividades siempre para sus peques Así que acá es su casa Chiquitines siempre Y van a estar abiertos sus puertas Y pues ¿Qué les puedo decir? Con los brazos abiertos Siempre vamos a estar listos Para servirles A ver Contamos a la una Vaya primero la toma ahí Porque la página también de Chiquitines Está hoy aquí presente Vamos Muy bien Fuerte las palmas Tienda Chiquitines Señores Una empresa Trujillana Una empresa Trujillana Que ya apuesta Por Chimbote Enchobar Todos los divertidos Estos socios Ahí está Un aplauso Y de esta manera Señores Virado Inoculado Quinta Chiquitines Aquí En Chimbote Quinta Chiquitines Quinta Chiquitines Hola y bienvenida a todos ustedes Y ahora se inizó para recibir A nuestra Primero Moreno Nos trae La brinda de Chiquitines Ella es Fuerte Quinta Chiquitines Adelante Hacia la mazalera Fuerte Fuerte Ahí está Fuerte Fuerte Y la feliz también Porque tiene todo ese arreglito Quinta Chiquitines Vieron todos Quinta Chiquitines Vivo Vivo S mit rests En las frentas que se han presentado que se despide en Tienda Chiquitines, ¿ah? Quiero decirlo bien, bien, bien. En las frentas que llena Chiquitines. María, adelante María. María, aquí tienes siete añitos. María de Fátima. En la pasadera. Adelante. María de Fátima. María de Fátima. Con seis añitos. Agradecemos a todas las tres aquí presentes. En esa gran inauguración de Tienda Chiquitines. María de Fátima. 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 ¡Que se escuchen las palmas! ¡Que se escuchen las palmas! ¡Que se escuchen las palmas! ¡PI parte! ¡¡ ¡Vamos, Miquel! ¡Vamos, Matis! ¡Suéltese, Matis! ¡Vamos, Matis! ¡Suéltese, Matis! ¡Vamos, Matis! ¡Vamos, Matis! ¡Y la cosa! ¡Eso! ¡Vamos, Matis! ¡Vamos, Matis! ¡Vamos, Matis! ¡Vamos, Matis! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso popi! ¿Dónde está la cámara para el popi? ¡Eso! ¡Muy bien! Sigue, sigue... ¡Acable! ¡Eso! ¡Muy bien! El programa Divertirse Listo